Uno de los temas que generó polémica y abucheos en el recinto fue cuando los parlamentarios decidieron volver a comisión un proyecto de ley que garantizaba un cupo laboral para quienes integran el colectivo trans de la provincia. Por ello, algunos parlamentarios de la oposición decidieron retirarse del recinto. Dimos un paso para atrás, lamentablemente es una vergüenza que los legisladores no hayan tratado este tema que es fundamental para nosotros, yo creo que no estamos siendo incluidas a este sistema que es el trabajo y le exigimos al Poder Legislativo que vuelva a debatirla. He planteado que el proyecto de ley pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales que es la que, según el reglamento interno de nuestra Cámara, la que interpreta los principios constitucionales pero el tenor de esta ley, o de este proyecto de ley mejor dicho, según mi criterio está reñido con la igualdad ante la ley, principio constitucional que deriva del artículo 16 de nuestra Constitución Nacional en el que estatuye que el requisito para acceder a los empleos públicos es la idoneidad y no las condiciones personales. Sancionar una ley de esta naturaleza significaría caer en un vicio de inconstitucionalidad porque íbamos a establecer que haya un cupo o se privilegia un sector por una condición personal y no por la idoneidad.